El poder político diga las cosas que muchas veces la gente lo dice desde abajo, pero es importante que sea desde quienes tienen las responsabilidades de gobierno que pongan estos temas en conocimiento, que hagan intervenir la justicia, aprietes, amenazas, eso tiene que quedar en el pasado. Y por supuesto que la gobernadora María Eugenia Vidal haya tenido la valentía de poner este tema en consideración de la sociedad. No es incluso en desmedro de los sindicalistas que muchas veces actúan bien, esto hay que marcar la diferencia. Acá lo que me parece también que fue muy bueno de la gobernadora Vidal es que marcó con nombre y apellido dónde estaban sucediendo estas situaciones, que a veces cuando no se hace así se mancha a todo el gremialismo o a todos, digamos, las organizaciones que están de algún modo comprometidas en esto. Repudiamos a aquellos que tienen malas prácticas dentro de los gremios, dentro de las cámaras empresariales, dentro de cualquier ámbito, pero lo que no vamos a hacer es hacer el papel de fiscales nosotros porque en realidad no nos corresponde, le corresponde a la justicia. No creo que tenga que venir una gobernadora, ni siquiera tiene que ser el intendente y que lo tiene que decir. O sea, el otro día sentí un comentario de la gobernadora valiente. La gobernadora vive dentro de un ejército. Tengan cuidado con las persecuciones, con las desapariciones y déjense de hablar de valentía y dedíquense a gobernar porque la mentira se puede mantener un tiempo, no se puede mantener por siempre. Por parte de Apime, nosotros con nuestros asociados no hemos recibido ningún tipo de cuestionamientos con respecto a la UOCRA. También dijimos en la mesa que si hay algún tipo de cuestiones que plantearon como denuncias y aprietes, etcétera, etcétera, que se presenten las respectivas denuncias. Pareciera que no se ha hecho. Pero más allá de eso, creemos que es importante esta conversación, esta armonía y nosotros además adelanto, venimos trabajando hace más de dos años en una mesa en defensa del trabajo y la producción con todos los gremios, con la CGT y también con la UOCRA, para armonizar este tipo de situaciones siempre arriba de la mesa en el buen sentido y con rentabilidad empresaria y con dignidad del trabajo. ¡Gracias!